bueno chicos como cada domingo un nuevo sitio abandonado por el canal y ya sabéis suscribiros al canal para no perderos ninguno y activar la campanita vamos a intentar que este vídeo supere los 4000 likes y vamos a visitar lo que fue una fábrica realmente no sé de qué porque está buscando información y no encontrar absolutamente nada es una estructura bastante guay sé que hay habitaciones todavía con material vamos a ver qué tal el acceso me han dicho que es por aquí incluso claramente se ve porque hay como un palet apoyado en la pared un palet de madera que hacen de escalera lo que hay que tener cuidado porque todo esto eran muros antes que han ido cayéndose por las lluvias o porque la gente los ha tirado abajo y hay que pisar con cuidado porque puede haber clavos o lo que sea pero por ahí se ve el acceso lo que hay que tener cuidado porque esto debajo hay caída por lo tanto pisar con mucho cuidado porque estos tejados miren muy bien donde piensan por aquí parece que está bastante bien la verdad parece que bastante muro todavía esto es parte de la fábrica por dentro vale la cosa es que aquí dentro después hay que apoyarse otro murito y de ese murito bajar pero no hay mucha caída vale pero tienen que ir de uno en uno yo no puedo ayudar a nadie esto de aquí es el único acceso he tenido que bajar por ahí hacen de escalera la verdad estas maderas y aquí estaré yo dentro voy a esperar que entre el resto del equipo vamos a ver las diferentes instalaciones que tiene esta fábrica estoy seguro que es una fábrica por el hecho de que aquí ya tenemos de por sí un contenedor de transporte de mercancías que lleva aquí bastante tiempo porque está súper deteriorado ya de la salitra estamos al lado del mar y de la sal del agua se ha ido deteriorando mira lo que hay aquí una lancha voy a ir con cuidado por si hay alguien pero lo dudo mucho que haya alguien aquí viviendo la verdad no tiene el motor bueno no le queda nada la han descuartizado entera cuanto llevará esto aquí fíjate hasta la madera está podrida ya el soporte y aquí detrás hay una habitación llena de neumáticos aquí un montón de ropa de todo un poco colchones mangueras un carro a la compra aquí delante y justo detrás tenemos neumáticos de coche que en este caso de camiones de gran tonelada pero a punta pala hay un montón se nota que la nave lleva mucho tiempo aquí porque está súper destrozado el tejado también y aquí ya parte del tejado de la nave se cayó incluso supongo que por las trombas de agua de las lluvias y demás y aquí ya parte del tejado de la nave se cayó incluso supongo que por las trombas de aguas de las lluvias y demás parece que estamos en medio de un terremoto literal está todo súper destruido vamos a ir por este otro ala del edificio ya que allí estaba todo deteriorado hay un montón de juguetes de niños estaba mirando en un camión de bomberos pero aquí también mira hay un pequeño peluche figuras de acción un coche de fórmula 1 un tren de citó aquí hay una puerta qué más rollo tú esto es un baño pero vaya a baño estos eran los baños aquí había la típica maya que tú entras para que no entren moscas en las casas andaluzas muy típico que las empujas y entras no era un baño creo que esto era o si o una cocina puede ser es que hay azules en la pared aquí quemaron algo está todo negro calcinado si eran baños eran baños qué más rollo esto aquí aquí hay un montón de pertenencias salió un golpe esto era como una casa aquí hay un montón de pertenencias hay libros tacones zapatos buslas y guías hay sillones maletas de viaje un cuadro se nota que esta parte también como que alguien vive aquí en esta fábrica pero una Barbie dos Barbies escuché un pequeño golpe por cierto mira yo también el calendario del 2011 esto no se abandonó muy tarde esto se lleva abandonado yo creo que aquí vivieron con niños también yo creo que aquí alguien cuando esto se abandonó empezó a vivir aquí y algo se prendió fuego que se dejó de vivir de aquí fíjate en el 2011 el calendario algún ocupa o algo por el estilo lo que me tiene asustado porque yo antes cuando entré solo escuché una cabra un sonido de cabra una cabra cuando hace el B y no sé si estará por aquí asustada y me da cosas que me salga corriendo de repente aquí también hay un montón de de sillas mantas libros hay de todo aquí y mira esto es el dormitorio pero aquí es más rollo la cama hay una muñeca que es lo único que no está quemado ¿sabes? de aquí viene el fuego creo el colchón se prendió fuego fíjate el colchón solo queda quedan solo los hierros del colchón los muelles me está dando mucha claustrofobia esto aquí dentro mira el equipo de música derretido esto era un espejo que está también quemado ¿qué pasó? ¿estás escuchando algo? estás atentas por si acaso ¿vale? pero todo esto es ropa tío pero esta ropa fue después del incendio ¿sabes? porque no está quemada es lo raro no voy a pasar para adentro pero todo eso de ahí es ropa porque bueno no puedo pasar más adentro es ese armario y ya está qué cosa más rara de verdad no me he esperado a ver esto aquí y esto es lo de antes que hemos caído el techo desde otro ángulo un gato era lo que sonó antes era un gato pues te juro que yo vi como una cabra tío aquí hay un montón de madera pales en general madera igual hay al fondo por aquí entraron los caminos a coger mercancía mira el oso este es muy raro todo tío es como que han acumulado aquí un montón de porquería desechos en general hay un container con las cosas de la oficina que hubiera por aquí que supongo que es ahí dentro hay un archivador bueno una estantería para meter archivadores perdón hay una impresora hay mesas montón de libros documentación de la empresa supongo vamos a ver esto de aquí tenemos aquí máquinas de transporte de pales cintas transportadoras recibe el nombre no es que no me sale el nombre ahora hay un camión aquí tú una toyota aquí hay un camión hay otra cinta aquí al lado y otra ahí es una toyota y aquí otra cinta voy a entrar aquí que tiene pinta de que llegó a vivir alguien aquí fíjate tiene hasta su huertito aquí al lado bueno huertito flores lo que fuera su popum ocupa vale huele bastante cerrado si aquí vivió alguien hay un montón de armarios tumbados pero aquí incluso si te gira están todos los muebles destrozados y creo que en la fábrica trataba el tema de los hierros porque estoy viendo que aquí hay montones de tipos de hierro para construcción tanto para apuntalar construcciones recién hechas o a punto de que estén a punto de caer y después aquí hay otro tipo de hierro también a no ser que ya es muy rebuscado que el que viviera aquí lo ocupa se encargaba de acumular esto pero lo dudo mucho yo creo que esto es que la fábrica se encargaba de estas cosas y aquí se quedaron es más mira tenemos hasta los los depósitos donde guardaban las piezas pequeñas hay diferentes tipos de andamios yo creo que era eso una empresa que trabajaba con el tema de los hierros y supongo que se llevaron lo más importante lo que no interesaba se quedó aquí ves hay montones y falta un edificio que está aquí detrás que puede ser una oficina o algo por el estilo vale cuidado al pisar aquí vale esto es como una celda como una celda es que tiene pinta de celda porque incluso que cosa más rara tiene la ventana arriba ahí había una ventana supongo está la forma pero no sé esto de los hierros me da la sensación de que eran como cuatro celdas lo está viendo sería un almacén de algo supongo el problema de estos sitios que llevan tantos años abandonados que no sabes lo que fueron qué guapo el tragaluz este y aquí hay un montón de cajas de cartón con documentos también acumulados supongo que era la oficina lo más seguro porque hay un montón de papeleo y hasta aquí la exploración de hoy espero que hay gustado y si es así dejéis vuestro like en el vídeo y además intentar superar esos 4.000 likes y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de cuando subo vídeos siempre subo vídeos los domingos por lo tanto si al activar la campanita igualmente YouTube no te notifica que he subido vídeos todos los domingos pásate por el canal tendrás un nuevo vídeo de sitios abandonados también recuerdo que en la descripción tenéis mi Instagram donde subo las fotos de los sitios abandonados al igual que también tenéis los Instagram de las chicas que me acompañan que son amigas mías y a día de hoy sigo sin saber exactamente de qué era esta fábrica si alguien sabe conoce la historia de dicha fábrica que aproveche y lo comente en la caja de comentarios ya que así me nutre un poquito más de información porque he buscado un montón de información y no encuentro absolutamente nada sobre esta fábrica la verdad es que si vivía gente se puede ver en el vídeo incluso con niños había muñecos juguetes peluches y obviamente eso significa que por ahí estuvo algún menor 100% y ya sabéis que al final de los vídeos siempre saludo a 5 personas y si quieres que con suerte el próximo domingo te salude lo único que tienes que hacer es dejar tu like y comentar en este vídeo con respecto al último vídeo un saludo para Ángelo Martínez para Marina Rene Antezana Aina González Tomás Olea y para Heiber Moisés y lo dicho si quieres que con suerte el próximo domingo te salude deja en este vídeo tu like y tu comentario recuerdo que en la descripción tenéis también una lista de reproducción con todos los sitios abandonados que he subido por el canal creo que con este vídeo ya he subido 35 vídeos 36 ahora mismo he perdido la cuenta pero recuerdo que tenéis la lista de reproducción aquí debajo al igual que también mi Facebook mi Twitter y como dije antes mi Instagram y nos vemos el próximo domingo con otras progresiones urbanas por el canal hasta otra chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!